La chismosa o semáforo, para clonar tarjetas, prendemos y desvistamos. Apuntamos los cuatro últimos dígitos y los tres últimos, y posteriormente pasamos de información a los encargados. Los encargados son los que nos proporcionan estas máquinas. Nos piden una cuota de 15 a 10 diarias, mínimo, por persona. Ellos nos dan una cuota de 100 pesos por tarjeta. Ellos ganan 300 pesos por cada tarjeta que clonen. La mayoría de estos aparatos los entregan en gasolineras muy grandes. No, no se dan cuenta. Así como lo podemos hacer, así la pasamos rapidísimo. Hay veces que al cliente lo distraemos y no se da cuenta. No, no se dan cuenta. Sí, sí, no se ve en la bolsa, no se ve. Se puede como flagear con la frañera, con cualquier cosa. Lo podemos traer colgado en el cuello. No, yo creo que el cliente ha de pensar que son máquinas más grandes, que te has de tardar unos 5 minutos o algo así, pero es cuestión de segundos. Solo 2, 3 segundos. Al padrano ya quedó la información guardada. Ahí está, planada. Pues que esperen hasta que salga el voucher, los dos vouchers, y firmarán el último. Porque en lo que están firmando, se puede clonar la tarjeta. De hecho van varios, pero como van en complicidad con los girentes o los encargados de piso, no hay problema, solo irán por su lado a los clientes. Y de hecho el banco les regresa el dinero. Tienen un puerto USB que va conectado a la computadora, y de la computadora ya aparece toda la información. Aparecen nombres, cada cuando, por ejemplo, si es denominar, cada cuando cobran los clientes, la cantidad total de lo que tiene la tarjeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!